Estás escuchando Nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Camila Perales, Claire Kennan, Antonio Bunt y Michael Ramos-Sarayzaga. Nada es original. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esas cosas del abandono, ya saben cómo le pega a uno, entonces tengo que regresar a esto. Si no le pagamos sueldo, le vamos a andar pagando terapia. Por lo menos en especie, y pues bueno, por fortuna ya no te atacó el avestruz, entonces ya estás ahora. ¡Cállate, cállate, cállate, que ando rescatando animales salvajes, pero bueno, este es otro motivo de otro podcast. Hola Michael Ramos, hola Michael, ¿cómo estás? Hola Maestro Bunt, acá desde el muy extremadamente muy caluroso de Pozlán. Hoy que me derrito, pero bueno. Gracias por invitarme a su podcast. No, pues al contrario, gracias por decirte. Bueno, tenemos también la presencia de Camila Perales, de La Paz, Bolivia. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola, yo estoy que me congelo de frío, a diferencia de Mitchell. Y tenemos la presencia de Claire King desde los Estados Unidos. Hola Claire, ¿cómo estás? Hola, muy bien, todo bien aquí. Pero no, dices Estados Unidos como si fuera tu pueblo. No es cualquier parte de Estados Unidos, es desde el mismísimo Queen. New York, sí, exacto. Mi barrio se llama Sunnyside. Mira. Y siempre tenemos el sol. Eso me parece muy bien. Y pues estamos muy contentos con la oportunidad que tenemos el día de hoy. Hace mucho tiempo platicábamos con ella. Hemos estado coincidiendo en el pasado con talleres, con charlas. Y pues me da mucho gusto recibir a Zamael Borbón. Hola Zama, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. También, al contrario de Mitchell, yo ahorita estoy, está nublado acá en Ensenada. Y pues no quiere llegar el sol todavía por acá. Muy bien, pues vamos a platicar acerca del trabajo. Y además, bueno, este es un podcast de Pirata Provecina Experimental, pero también me da gusto que compartimos el gusto por lo fotográfico alternativo, por la cianotipia, por lo estenopeico, que es también como muy locochón. Y yo creo que tu trabajo tiene algo de ello, pero ya después platicaremos un poco acerca de ello. No sé si alguien se quiera animar a lanzar la primera pregunta y con mucho gusto. Yo opino que en esta ocasión le demos la alternativa a nuestras colegas femeninas, para que ellas sean las que lideren esta expedición. ¿Cómo ves, Antón? A mí me parece muy bien. Si quieres, yo empiezo, Clara, ya. Bueno, me llamaba la atención un poco este contraste que hay entre el relato, que es como muy, claro, se está relatando un accidente, ¿no? De un barco muy fuerte y hay mucho movimiento y el contraste con la imagen, ¿no? Que son estas nubes, estos paisajes, ¿no? Y quería preguntarte un poco, ¿por qué tomaste esa decisión de hacer ese contraste? Gracias, Camila. Bueno, del trabajo de las cosas no tienen paz, bueno, como comentabas, ¿no? Viene, está en relatado Ramón Villalobos, que está narrando un suceso, ¿no? Que fue un naufragio que sucedió en los años 50 en Isla de Cedros, ¿no? Que es el lugar donde yo nací y de donde es mi familia materna. Bueno, empiezo por ahí porque tiene que ver mucho estas decisiones, ¿no? De las nubes y todo esto, porque ese suceso a mí me lo contaba mi abuela, ¿no? Ella, bueno, ella ya falleció hace un par de años y yo a Ramón Villalobos lo entrevisté porque andaba haciendo una pequeña investigación para otro proyecto, ¿no? Y di con él y a mí él, de primera así como que hicimos match, así me encantó el señor y fue muy amable, ¿no? También para compartirme, ¿no? Fue una entrevista que duró cuatro horas, ¿no? Y todo comienza porque él se empieza, cuando yo empiezo a montar la cámara porque la quería grabar y todo, ¿no? Él se pone muy nervioso cuando empiezo a grabar, ¿no? Con la cámara y pues fue una decisión ahí de que más que tener como una imagen pues quería platicar con él, ¿no? Que era lo más importante y yo el único registro que tengo de él, bueno, aparte de unas fotos es como, son menos de un minuto y ya apagué la cámara, la guardé y nada más me quedé con el micrófono, ¿no? Con la grabadora, con el boom, este... Y bueno, así sucedió esa entrevista, ¿no? Este... Fueron cuatro horas, después, al tiempo, pues fue como un... Antes de ponerme yo a editar ese trabajo, pues pasó mucho tiempo, ¿no? Pasó mucho, mucho, mucho tiempo y... Pero siempre yo escuchaba esa entrevista así como que andaba haciendo cosas en la casa y la ponía, ¿no? Como si fuera como poner música y aparte de poner música yo ponía la entrevista, ¿no? Me ponía a cocinar o a andar lavando, limpiando, así en la casa, ¿no? Y siempre era como que... Yo me la sé prácticamente, ¿no? Así de que sí hay diálogos, así que a veces que me pongo a escucharla y la estoy repitiendo, ¿no? Como si fuera música. Y... Pero... Y siempre a mí hay una cosa que a mí me encanta, ¿no? Que es, aparte de platicar, como todos estos modismos que tienen las personas, este... Ciertos acentos también... Y... Y lo que quise hacer con ese trabajo era... Un poco como cuando estás trabajando, digo, cuando estás platicando pues muchas veces no tienes las referencias, ¿no? Que te están comentando, ¿no? O sea, no tienes así un PowerPoint de que mira, a ver, así como estás así en el chisme, no. No tienes así como que una referencia visual, ¿no? Para poner eso, entonces... Y también una de las cosas que yo quería no quería hacer una... No quería hacer una representación o... Aparte, pues, también yo el presupuesto yo no tenía dinero como para hacer una... una recreación, digamos, ¿no? De un naufragio, ni nada. Y luego, pues, ya tenemos la película de Titanic. Entonces dije, pues, no. Y aparte, pues, también creo que fue... Aparte de eso, de mirar qué es lo que yo tenía y aparte empezar a ahondarme en esto de qué es lo que a mí me interesa a la hora de la creación del cine, ¿no? Qué cosas son las que a mí me interesan. Y, pues, mucho tiene que ver con esto, ¿no? De la plática, con la... Con los elementos que tienes, contar, pues, una historia, ¿no? Este... Me gustan... Hay unas cosas que me gustan mucho, ¿no? Del teatro. Que también este proyecto tiene mucho de eso, ¿no? Que era con muy pocos elementos contar toda esta historia, ¿no? Que se sintiera, ¿no? Entonces, hay mucho de eso, del teatro. Por ejemplo, cuando sale una gaviota, por ahí se... El ruido de la gaviota a mí me daba mucha risa. Y era también un poco eso. Era como que, pues, sí. O sea, no tengo un ruido tal cual de una gaviota. Y me la encontré así buscando. Y dije, ay, pero se mira bien raro. Se mira bien. Pero dije, bueno, también creo que estamos haciendo una reconstrucción. Este... Y fue como un pequeño chiste ahí que metí, ¿no? O sea, este... Es... Es... Va mucho por ahí. También no quería nada de mar. Sí sale el mar por ahí, ¿no? Una playa. Pero... No tiene nada que ver con lo que estás... Que te está... Que te... Lo que estás escuchando, ¿no? Entonces, también quería usar esta analogía del mar. Como si fueran estas nubes. Pero también esta nube como si fuera como algo efímero. Bueno, es una cuestión muy efímera. Entonces, yo sé que es una... Puesta ahí media rara. Que puede ser que choque, ¿no? También. Este... Pero... Pero quería... Quería pues también yo aventarme, ¿no? A hacer estas cosas que a mí, pues la verdad que me gusta mucho. También me gusta mucho el paisaje. Me gusta ver mucho... Este... Mucho de la observación también, ¿no? Está también... Aunque sí es una historia de Don Ramón. Tiene mucho de mí, ¿no? También. Este... Hay algo que también me gusta mucho que es la... Y que trabajo mucho con eso. Es con la... Con la... Auto... La... Sí. La autor... La autorrepresentación, ¿no? Entonces, por ahí hay también una... En una parte donde sale mi voz, ¿no? Se ve que la cámara se mueve. O sea, sí ves los hilos, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho eso también. Este... No tener como una verdad absoluta, sino es una persona que está tratando de recrear esta historia porque la quiere en una línea de tiempo. Y porque, por ejemplo, yo a mi abuela nunca la grabé. Este... Es que también era un poco complicado grabarla. Este... Y sí, nunca la grabé. Entonces, también quería como conservar esta historia, ¿no? O sea, esta que no... Que no se me fuera también otra vez, ¿no? Como ya se me había ido, pues sí, grabar a mi abuela. Este... Quería contenerla. Y aparte, pues... Este... Pues sí, tener como estos elementos que a mí me interesan, ¿no? Que... Pues que es esto como la... Pues la recreación, pero no es una recreación tan fiel. Este... Es algo que pasa ahí también por uno, ¿no? Este... Y... Bueno, eso es un poco... Creo que en general, creo que va mucho. Bueno, sería esto, ¿no? Perdón, estaba... En medio de mi toronja. No, no te preocupes. Y justamente eso es algo que me gustaría preguntarte hablando como de la fotografía, como la cuestión estenopeica, como el movimiento de las nubes resulta, pues de pronto hasta imperceptible, ¿no? Es... 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 Como una contemplación. Y me llamó, sí, justamente la atención que realmente de par vemos muy poquito, ¿no? Es algo como... También fugaz... También fugaz... El trabajo fotográfico fijo, digamos, y el trabajo de imagen en movimiento, ¿cómo lo compaginas? ¿Te gusta como separarlo, como de manera radical, o lo mezclas, lo vas amalgamado, ¿cómo concibes estas dos maneras de generar imagen? Yo creo que es una... Es una... Yo lo veo como que un complemento al otro, ¿no? Por ejemplo, yo cuando... Cuando... El primer taller, así que tuve... Yo... Yo estoy de comunicación. Yo no estudié cine, ni foto, ni nada. No estudié ciencias de la comunicación en Tijuana. Y el primer taller que yo tomé de cine fue en el 2003, ¿no? Eran los primeros talleres que empezaban acá en Tijuana, ¿no? Entonces fue como que una oportunidad también muy... Yo le tengo mucho cariño a ese taller porque me dio la oportunidad de entender, ¿no? Entender a grandes rasgos que era... Más allá de como que decir como que esto es el cine y no sé qué, sino como entender cómo es que se hace toda esta dinámica. Y también pues para darme cuenta que yo no pertenecía a... Pues a esta vertiente de industria y de, ¿no? Este, muchos de... Muchos colegas que estuvieron en esos primeros talleres, pues empezaron a trabajar en producciones así grandes. ¿No? Quiere decir que en algún momento también yo intenté, pero nunca fue como mi hit, ¿no? Tampoco porque yo... En un ejercicio que tuvimos ahí, que era un guión, lo hicimos entre varios, ¿no? Entonces, cuando a mí me tocó hacer mi escena, yo quería hacer un... No quería ni cortes ni nada, sería como que algo continuo ni no sé qué tanto. Tenía tantos minutos, ¿no? Así de... Eran 16 milímetros, ¿no? Y también fue como que la oportunidad de empezar a conocer, ¿no? Las cámaras, la película, cómo se montaba y todo este rollo. Este... Al final, pues... Este... Sí, pues no fue una experiencia muy agradable, ¿no? Para mí. Entonces, también me di cuenta que mi ritmo era diferente, ¿no? A otros. También empezar a buscar este tipo de cine que me hablara también a mí, ¿no? Y fue como una búsqueda así mucho. Entonces, yo en esa época, no, yo no tenía una cámara de video. En la casa había una de estas de VHS, esas grandes, ¿no? Pero la pila no servía. Entonces, yo como la forma en la que yo podía salir de la casa era con una extensión súper larga, ¿no? Que había en la casa. Entonces, y hasta una me alcanzara, ¿no? La extensión. Entonces, de ahí, yo pues... Yo me engrané así mucho por querer saber como lo de los planos y eso. Pero... Y mi solución fue como con una cámara de fotos empezar a aprender todo ese lenguaje, ¿no? Así es como yo me empiezo a conocer de foto. Y me engrané muchísimo y pasé muchísimo tiempo también. Y pues mis primeros trabajos, o sea, yo nunca he dejado de estar practicando ni hacer cosas, ¿no? Y es relativamente nuevo que yo me empecé así también como que a sentir también como... No sé, como ya lista como para empezar a mostrar cosas, ¿no? También, este... Y era más, más, este... Y bueno, y también más que una imagen, no sé, no sé. Yo siempre busco como cosas como creación de atmósferas, como que me... Más como creación como sentimientos, como... Es como eso, ¿no? También como eso también di como con el paisaje. También como que empezar a usar el paisaje como... Hablar a través del paisaje y de estos momentos, ¿no? Este, de contemplación, ¿no? Eh... ¿Y cómo... ¿Cómo separar el cine de la foto? Híjole, pues no sé, no sé, no sé. Este, sí, lo que sí he aprendido a detectar Es cuando un proyecto... Digo, ah, creo que con esta foto ya es... Sintetiza todo lo que quiero hablar, ¿no? Como que no sé, no sé cómo explicarlo, pero es como un... Una cosa ahí como... Como de intuición, ¿no? Así de que digo, ah, esto creo que ya es una foto, ya con esto... Ya es todo lo que yo quiero, ¿no? Este... No sé, es algo que... No sé, es verdad, un... Yo le digo que es como una intuición ahí, ¿no? Eh... Lo que sí, y bueno, y también cuando sí me quedo mucho así como que Ah, es que esta foto me hubiera gustado como escuchar... Como que esta foto, si tuviera como imagen, si tuviera una secuencia, si tuviera como este ruido y que no sé qué... Si me clavo mucho ahí es cuando le digo, ah, ok, voy a hacer algo en video, ¿no? Así que voy a continuar o mejor le voy a hacer caso a eso. No sé, es mucho de feeling o mucho de intuición. No tengo mucho... No sé cómo... La verdad que no sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo. Y de la estenopeica, a mí me cambió la... Me cambió la vida, la verdad. Engranarme con la solarigrafía, con la estenopeica, con todos estos procesos alternativos. A mí, por ejemplo... Así como materias que siempre me han gustado así de la escuela, pues siempre fue historia, biología, geografía, ¿no? Todo ese tipo de materias. Entonces, siempre me ha gustado estar como que leyendo. Entonces, cuando yo doy con la estenopeica, pues a mí me hizo todo el sentido del mundo, ¿no? Este... También una preocupación... Bueno, yo, por ejemplo, los trabajos que yo he hecho con video, he sido con la misma cámara. Tengo más de 10 años en la misma cámara. Me la sé perfecto. Así puedo estar así en la oscuridad y ya sé dónde está el botón así para grabar. Ya puedo cambiar el lente, ¿no? Es una Canon, una 60D, súper básica, ¿no? Pero para mí... Yo le tengo mucho cariño a esa cámara. La verdad es bien guerrera, ¿no? Todavía... Todavía está hace unos... Hace un mes pasado grabé un video... Este, un videoclip. Y entonces... Porque me he sentido como esa necesidad de que... Ah, tengo que cambiar a una cámara más nueva. Y aparte, pues también ahorita yo no tengo la solvencia económica para... Para cambiar, ¿no? A otra cámara. Y también a mí me gusta mucho esa textura, ¿no? Que tiene, que se ven ahí como... Ahí como el liso ahí reventado. Y así me gusta mucho. Entonces... Y con la estenopeica, con la solarigrafía. Pues a mí también desprenderme de eso. De que, güey, no necesito ni siquiera una cámara o un lente. O sea, yo me puedo... Puedo armar mis cámaras. Este... El papel también ya estoy aprendiendo a emulsionar, ¿no? En otras... Hacer mi propia emulsión, ¿no? Entonces ni siquiera ni papel fotográfico, tal vez, ¿no? Este... Pronto ya ni voy a ocupar, ¿no? Entonces también esa es una liberación para mí. Entonces... Este... Como estar en práctica con eso. Y aparte, pues también estar repasando la historia, ¿no? También de la fotografía. Entendiéndola. La imagen a mí todavía yo me sorprendo mucho cuando ves que sale al revés. Este... Que es un espejo. Y que la imagen, pues, es una construcción de tu mente, ¿no? No es... No... No sé. Cuando sacas así el papel y ves que está invertido. Y ves que tienes que hacer otros procesos. Pues, yo por eso muchas veces cuando trabajo con solarigrafía, dejo tal cual la imagen, ¿no? Así como sale. Y que sea al revés. No sé. Me... Me... Me grada mucho. Me pone a pensar mucho, ¿no? A entender todos estos conceptos del tiempo, ¿no? De... ¿No? De... De... Pues, sí. O sea, de que ni siquiera... Yo creo que... Pues, cada quien tiene su mundo, ¿no? Y la forma en la que ves. Por ejemplo, ya que... Ya tengo un par de tiempos que empecé a usar lentes por esto de que estar editando y eso. Entonces, también, pues, mi vista también ya... Tuve un accidente también. Entonces, también, este hoja a veces como que... Oye, se me cansa. Entonces, es... Digamos como que... Pues, sí. Ya no es mi... Como que mi concepción de imagen también. Se ha ido trastocando también, ¿no? Entonces, está... Es... No sé. Es además algo muy interesante, ¿no? De estar... Y estarte cuestionando, ¿no? No sé. Este... También jugar con las dimensiones del papel, ¿no? También tengo unas fotografías que miden 5 centímetros. Entonces... No hay como... Digamos como que la... No hay... Como que trato de no tener como estos límites tan cuadrados. Que sea como que lo mismo que estás haciendo. Y también como ir sintiendo, ¿no? De que, ah, ok. Hasta aquí... Hasta aquí llegué, ¿no? Con este... Con, no sé, con el proyecto o con esto. ¿No? Yo quería preguntar... Es muy interesante escuchar a tu proceso. Porque a mí me parece que... Que tienes mucha liberación. Y estás explorando mucho y encontrando diferentes maneras de hacer tu trabajo. Que es lo que a mí me fascina y me gusta en este mundo de cine experimental. Pero... Desde el punto de estudiar el cine y llegar a este punto de tener tanta libertad en tu proceso. So, había... Había momentos en que fue difícil en escuchar a tu intuación. Y también quería preguntar sobre las cosas que las cosas no tienen paz. Había otras formas de esta película antes de llegar a la forma de las imágenes tan sencillas y el audio como es. Y que había una otra versión más tradicional, digo, o qué. Ah, gracias, Claire. Sí, la verdad que ha sido un proceso... Pues sí, o sea, mi proceso sí ha sido como que algo lento. Este, para... Como comentabas, ¿no? O sea, de escuchar mi intuición y estar como atenta a eso. Me tomó muchísimo tiempo. Me tomó muchísimo tiempo. Porque sí tenía mucha... Como esta cuestión cuadrada, ¿no? Es que esto... Y me costaba mucho porque yo... Porque estaba siguiendo esos caminos. Pero... Y iba para esa dirección. Pero de repente era como... Es que algo no me hace click a mí. No me hace click. También, por ejemplo... Me acuerdo que en algunos talleres... De guión, sobre todo. A mí me costaba mucho. Me costaba mucho empezar como a escribir. Y escribir... Aunque estabas gustando tu experiencia... Empecé a escribir y en empezar a nombrar a otro, ¿no? Era como... Pero es que... Bueno, para empezar... Yo hablo de cierta manera... Y empezar a construir a otro... Que ni siquiera... Porque ya ves que dan estas... Que tienes que contestar 100 preguntas para conocer tu personaje, ¿no? Y era como que... Eso me costaba mucho. Me costaba mucho. Y decía... Bueno, a lo mejor... Y... A lo mejor no... No... El cine no es para mí, ¿no? Hasta un tiempo así dejé de hacer cosas. Y otra vez regresaba. Y así poco a poco. Y hasta cuando... Di con... Con esto de la autorrepresentación. De... Esta cuestión de aceptación también del error. Que hasta... Es muy presente eso en mi trabajo. En el error. Porque es algo que... Sobre todo cuando estás editando, ¿no? Siempre tratas de limpiar tu trabajo. ¿No? También a la hora de hacer fotos también. Buscas como las... Las fotos que estén así como súper bien. Y a mí siempre me ha gustado como esta cosa. Lo borroso. Lo... Lo raro. Y... 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 Y de un momento fue así como que... Ok. Este... Entonces... Pues si esto... Si a mí mi gusto está para acá. Pues me voy para allá, ¿no? Entonces te digo cuando empecé a... 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 A jalar este concepto que es lo de la autorrepresentación. Que es... Y también porque tenía muchos problemas con esto de la... De la... Si estás hablando de otro... Y es como si fuera como algo raro. Y vamos a grabarlo. No sé qué. Es como que a mí siempre se me hacía bien raro, ¿no? Eso. Y también, por ejemplo, fotografía de calle. También hay veces que... Que ando haciendo foto y... 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 Me acuerdo que las primeras veces que hice foto de calle. Fue así como... Ay, pero ¿por qué siempre tengo que fotografiar en mí mismo, no? Es como que la persona... Que vive en la calle. Que esto, que eso. Y... En lugar de irte a platicar con él, ¿no? Y... No sé. O... O ir a tomar esa experiencia, ¿no? De... Ah, pues me voy a ir a... Bueno, así es... Si es lo que estás buscando, ¿no? Pero... Este... A mí siempre me... Me... Me hacía mucho ruido eso. Y... Y fue... Fue un proceso de... Mucho tiempo, ¿no? Empezar a... A... Pues, ¿no? A leerme a mí, ¿no? Así como que... Sí, bueno. Si se siente... Si yo lo siento... Bien... Creo que... Va por ahí. Es como que... Soy como que el primer filtro, ¿no? Este... Y la... La otra... Bueno, la otra pregunta era... ¿Que se había más versiones de las cosas que no tenían en paz? Sí. Sí había varias. Estuvo varias. De hecho... Eh... Una de las cosas como... Nada más tenía... Tenía voz. Este... Llegar para... Llegar a las... A las nubes... Si fue todo un... Todo un trip, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo un par de años trabajando con un proyecto que es un documental... Eh... En Isla de Cedros, ¿no? Entonces... He empezado también a usar un material que no estaba usando para ese proyecto. Lo empecé a usar para las cosas que no tienen paz. Pero yo decía, pues... Es que esto es otra cosa, ¿no? Es... 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 Es otra... Es otra cosa como que siento que no tiene que haber ni... Sí, y... Y... Y fue también mucho tiempo para empezar a dar con eso, ¿no? De que quería que fueran las nubes. También hubo un tiempo en el que un... Un... Como... Compartía casa con un primo. Y él dibuja. También tomó fotografía. Él es médico. Se llama Omar. Y él tenía un libro de... De las nubes, ¿no? Y ya ves que cada nube tiene su... Su nombre, ¿no? Hubo un tiempo en el que estaba cazando... Era... Nubes que... Que... Columbus, no sé qué, no sé qué. Entonces estaba buscando la imagen en eso, ¿no? Pero dije, no hombre, esto nunca voy a acabar, ¿no? O sea... O sea, no. Este... Dije, no, no creo que no hago por ahí, ¿no? O sea, porque tampoco no es un estudio sobre las nubes, ¿no? Este... Y entonces lo que empecé a hacer era... Sí, o sea, como traía la cámara y cuando empezaba a ver algo que... Por ejemplo, este atardecer, esta luz, ¿no? Que va recorriendo así la... Antes de que caiga la tarde. Eso iba de... De aquí de Ensenada a Tijuana, en la carretera, ¿no? En la escénica. Y... Lo vi. Y pues me paré, me regresé como pude. Me regresé. Saqué el tripié en la cámara. Y empecé a grabar. Y ahí fue... Y ahí fue cuando dije, ¿no? Es que es esto lo que quiero para el proyecto. Y también, este... Siempre estoy como viendo cosas en internet. La verdad, yo siempre estoy así de que... Por eso me gusta mucho Instagram, ¿no? Porque estás viendo, viendo... YouTube, ¿no? También y tal. O también así como derivas libres, ¿no? Así por... En Google. También así de que... Pongo una frase y me voy, ¿no? Y también, al mismo tiempo, yo estaba haciendo otra cosa, ¿no? Estaba documentando un cerro que estaba enfrente de mi casa ahí en Tijuana, ¿no? Antes vivía en Tijuana. Entonces... Y ahí pues está este... Está este... Esta serie, ¿no? De Monette, ¿no? Que tiene una... Desde una iglesia, y ves el día, la noche... Vas como las variaciones de luz, ¿no? En esa serie de pinturas que tiene él. Y lo agarré de referencia. Y de ahí me empecé a buscar como más cosas de pintura. Y vi con... Vi con un pintor que se llama Vladimir. Yo nunca lo había visto ruso. Este... Y trabaja... Sus pinturas son todos de mar, ¿no? Y a mí lo que me interesó más que del mar, me interesó... Me interesaron los colores, ¿no? Que trabajaba mucho en la noche. En la madrugada con pescadores. Y luego en la tarde. Era así cuando antes de que se metiera el sol. Entonces... Yo agarré esa referencia, ¿no? De... Dije... Ah, pues... Quiero... Quiero los momentos del día. No... No quiero... No quiero ni los reflejos del agua, ni nada. Así como que el día, ¿no? Quiero... Y como... Ramón... Va... Va describiendo lo que pasó. Pues es muy cronológico, ¿no? Entonces yo... Yo... Hice la... La transcripción de toda esa entrevista de las cuatro horas. La hice, ¿no? A mí no me gusta... Estuvo bien pesado eso porque me la venté, ¿no? Así todas las cuatro horas. Así en... En... En un documento de Word. Y empecé a... A subrayar. Y ahí fue la primera vez que yo empecé a trabajar en la pared, ¿no? Así a poner así como... Porque a mí me cuesta mucho. Soy demasiado visual. Soy muy visual. Entonces también hay veces que a mí me satura mucho la computadora. Y tengo que estar como viendo, como... Como no sé, como tocando las cosas como para poder como avanzar, ¿no? Y fue ahí la primera vez que yo empecé a trabajar también con... Con post-it, con fichas bibliográficas. Entonces lo que hice fue a... Editar la... La entrevista. Pero en lugar de hacerlo en la computadora. Imprimí todas las... Las hojas. Y empecé a cortar. Empecé a cortar toda la entrevista. Y a subrayar lo que a mí me parecía interesante. Y la edición la hice así en papel en la pared. Y fui... Como tenía estas referencias de... De este trabajo, de este pintor. De Vladimir. Entonces fue así como... Dije, bueno. Este... Voy a... A poner este momento en la... El atardecer, en el anochecer, ¿no? Y... Los voy a dividir por bloques. Entonces ahí yo fui arrojando en este bloque del amanecer va este comentario, ¿no? Y no sé, fue como yo lo iba sintiendo. Ya una vez que ya dije, bueno, creo que aquí ya es. Me puse en la computadora y empecé a editar, ¿no? Y también fue súper rápido. Porque también es... A mí casi no me gusta editar tampoco. Ya ahorita ya le agarré el sabor. Pero antes sí era como que... Uy, no... Porque... Sí, no... No... Antes era... Es como una cosa tan abierta. Pero al menos cuando ya empiezas a detectar ciertas cosas, por dónde crees que vas, es mucho más sencillo. Al menos para mí. Porque yo también soy bien dispersa también. Esa es otra cosa. Me distraigo. Pasa una búsqueda y... Ah, sí, bueno, ya me voy, ¿no? Y entonces ya cuando empiezo a detectar ciertas cosas, digo, ok. Y creo que va por ahí. Y entonces ya me siento y empiezo a editar. De versiones de las cosas no tienen paz. Sí hay varias. Hay como unas seis. Antes el primer corte duraba casi 50 minutos. Entonces también fue una cosa como dije, bueno, son 50. A ver si lo puedo reducir, ¿no? También fue un ejercicio de edición. A ver qué tanto lo puedo quitar. Y así fue como llegué a los... Ahorita dura 29.59, no duran los 30. Porque cambió todavía antes de cerrarlo. Porque lo había inscrito para el Festival de San Diego. Y ellos no permiten... Bueno, no aceptan trabajos de 30 minutos. Entonces me aventé una... La famosa chicanada, ¿no? De... Pues por eso dura 29.59. Le quité un segundo. Y sí me lo aceptó el sistema, ¿no? Entonces fue así como que... Ah, por eso dura... Tiene esa duración. Porque dije, bueno, igual si alcanzo, pues le puedo quitar unos 10 minutos. Y... Pero yo ya ahí dije, bueno, es que creo que hasta ahí es. Y todavía hasta había hecho unas pruebas para ver si lo... Lo podía quitar, hacerlo más reducido. Pero fue así como... No sé, como que yo andaba en otra onda. Andaba haciendo otras cosas. Y fue como que... Sí, sí. Me costó mucho regresar a eso, ¿no? Este... Y también poco... Porque dije, bueno, es que ya siento que... Si le quito... No sé, como que ya no... Ya no pude... Ya no pude hacer como reducirlo todavía más. Y dije, Cristi, creo que ahí está todo lo que yo quiero que esté, ¿no? O sea, creo que ahí está. Y... Y bueno, pues sí. Sí. No sé, estoy muy contenta de cómo quedó. Me gusta. Este... 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 Camila, ¿qué quieres? Sí, tal vez dar la palabra. Ah, no sé. Me parecía súper interesante que contabas esta inspiración que tenías con el pintor. Porque sí notaba esa sensación como pictográfica, ¿no? Al ver el corto. Y por otra parte, también me parecía... Ay, voy a apagar mi cámara porque se... Se pone lento. No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos. ¿Hola? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, muy bien. Ay, es que se estaba cortando. Está un poco raro el internet hoy. Sí, pero decía que eso de retratar al otro, ¿no? De poner una cámara para captar su rostro. Es como que está como muy normalizado. Y también por eso te preguntaba por qué habías decidido representar todos esos hechos tan vertiginosos con estas nubes, que más bien son bastante quietas, ¿no? Y el contraste. Y me parece que a mí me gusta bastante eso porque al menos cuando se trabaja en proyectos más documentales, me gusta más cuando no se muestra de manera tan literal todo, ¿no? Porque a veces lo que se está contando ya es suficientemente fuerte, impactante, como para darle más drama con las imágenes. Y más si es un evento de alguna manera traumático, porque parece como un hecho traumático para una comunidad, ¿no? Y también me gustaba que a pesar de que es algo trágico y murieron bastantes personas, como lo relata Ramón, ¿no? Es, por momentos, tiene ese humor y se ríe un poco, por ejemplo, de cómo la marea lo subía y lo bajaba, ¿no? Y no sé, me parecía como que sin, digamos, la pretensión de que sea súper realista, como que captaba las sensaciones mejor, ¿no? Porque no es lineal como uno recuerda también un evento traumático. Entonces, en ese sentido también era interesante. Y no sé, nos dijiste que conociste a Ramón y que hiciera un clic, ¿no? Con su personalidad. Tal vez podrías contarnos un poquito más cómo lo encontraste y todo eso. Gracias, Camila. A Ramón lo conocí por un conocido de... Es que está bien chistoso porque Isla de Ceros es una comunidad muy, muy, muy pequeña, ¿no? Y luego también Akián, Ensenada, también es una comunidad pequeña, ¿no? Parece que no, pero sí, o sea, de alguna manera todo el mundo se conoce, ¿no? Y más, por ejemplo, si tienes familias que son de la isla, pues todavía más, ¿no? Y las personas de acá, de Baja California, pues acá los colegas, el Antonio, el Micha, pues ya... Pues ya más o menos conoces a la gente de acá, ¿no? Son media chicharachera, media cotorros, este, ¿no? Sí les ha tocado conocer banda de acá, entonces... Y todavía las personas que son de Baja California Sur, pues todavía más, ¿no? Este... Son muy ocurrentes, por decirlo así. Y Ramón, mira, los vos te digo, este, yo... Esta historia ya la había escuchado por mi abuelo, ¿no? Y cuando empecé a investigar más sobre Isla de Ceros, sobre este lugar, a buscar como... Porque yo lo conocía toda mi vida, yo he escuchado sobre la isla, pero yo... O sea, nací, pero yo nunca había vivido ahí, ¿no? Como a los dos, tres años salí de ahí. Y pues mi familia, este, algunos tíos, tengo una tía que todavía vive allá. Entonces, este, quería como buscar información, porque todo lo que había escuchado eran anécdotas o historias. Y pues vaya tú, ¿no? Lo que sucede con las anécdotas, la mitad a lo mejor es verdad, la mitad es ficción. Y pues todo se entremezcla, ¿no? Entonces, cuando empecé esa investigación, este, pues quería un poco más de como, a ver, la isla, ¿dónde se sitúa, este, esto, cuánto mide, cuánto, ¿no? Y pues ahí la información es escasa, ¿no? Entonces, hay un... hubo... había un cronista, el profesor Irán Cota, que este señor... Él ahorita, ya ahorita él ya no habla, tuvo cáncer en la garganta. Trae como un aparato, ¿no? Y también me acuerdo cuando fui a su casa también, fue así como una escena súper surreal. Muy encantadora también, porque él, este, él... Hay muchas personas, por ejemplo, que hay un familiar que muere, este, que va de una familia. Y a él le donan así como que fotos, porque él guarda mucho esas cosas, ¿no? Digamos que es como el... el que tiene como mucho archivo acerca de Isla de Cedros. Fotos, video, de todo, ¿no? Tiene el señor, ¿no? Entonces, este, me dijeron, no, pues tienes que conocer a... Tienes que ir a hablar con Irán, ¿no? Entonces, ya fui con él y fui a su casa, platicamos, me enseñó un montón, guarda... guarda... Recuerdos del periódico y todo esto. Y... y él me dijo, ah, ¿conoces la... lo del... lo del barco El Cinco, ¿no? El barco, así se llama, se llamaba el barco El Cinco. Y desde el naufragio, y... Le dije, ah, sí he escuchado la canción. Me dijo, ah, Ramón... Ramón... Vía a los... Luego ya lo conocí a él por teléfono. Hablé como dos veces con él por teléfono hasta que ya después ya agendamos ahí una primera visita. Y también la primera visita, pues yo no... no llevaba la cámara, pero no... no quería grabar hasta... Pues... pues sí, hasta que nos sintiéramos a gusto también los dos, ¿no? Y yo, pues, iba nerviosa también, pues, porque dije, ay, ¿cómo será el señor? Y ese, no, es una persona súper encantadora. Le gusta mucho platicar. En esa época su... Su esposa todavía vivía. Entonces, él tampoco no quería salir mucho de su casa porque su esposa estaba... Pues estaba grave, ¿no? En forma de corazón y eso. Entonces, tenía en boli. Entonces, no la quería dejar sola, ¿no? Y sí, o sea, duré... Duré... fue una visita, yo creo que unas... Porque yo también platico mucho. Y sí estuvo la primera... la primera vez que nos conocimos, así ya en persona, pues sí platicamos un montón de eso, de mucho. Por ejemplo, mis abuelos eran muy amigos de ellos, ¿no? De Ramón Villalobos los conocí. Entonces, también platicar así, este... Todavía más, ¿no? Y conocer desde otra... De otra perspectiva también a mis abuelos, a mi familia. Entonces, también ha sido interesante eso. Y... Y pues, después de ahí... Yo al principio quería ahí... Que Ramón Villalobos grabarlo en un estudio, ¿no? De hacer como que... De grabación y... Para la voz que se escuchara acá como que... Hacer como que bien... Digamos como muy purista, ¿no? Que se escuchara así, bien y todo. Y... Pero pues él me dijo, no, es que yo no... No quiero como dejar sola a mi esposa. Entonces... Y fue ahí en su casa. De hecho, todos esos ruidos que se escuchan de que alguien entra, abre una puerta y luego que sale el gas también que pasa por ahí. Todo eso es de... De la casa de... Son ruidos de la casa de... De don Ramón. Y... 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 Y por ejemplo, él... Pues... Pues sí, o sea, sí es un... Es un... Un suceso súper traumático. Todavía a él le cuesta muchas veces, ¿no? Yo por eso estoy súper agradecida con él porque... Pues me contó todo, ¿no? Se abrió, o sea... Y... Tuvo como esa confianza... Este... También pues... Yo siempre dije... Siempre dije, ah, hubiera estado curada tenerlo... Tener como la imagen, ¿no? De él contando eso, pero... Pero pues también sí, la persona que te está contando te dice que no está cómoda con... Con la... Con la cámara. Yo creo que también es una forma también de respeto, ¿no? También a la otra persona. Creo que es más importante todavía más que salir con algo. Entonces... Que la otra persona... Digo, el resultado, ¿no? Que quieras como obtener esa información. Pero si atropellas a la otra persona para obtenerlo, pues... Como que ya hay... Tu trabajo y... No sé. Como que siento como que ya no... No sé. Creo que es más importante que la otra persona esté cómoda. Que... Pues te están contando parte de su vida. Algo un suceso... Importante. O algo que marcó, ¿no? Su... 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 Su vida, ¿no? Y que todavía está ahorita, ¿no? El año pasado... Expuse... Este... Y... Parte de la exposición era... Este cortometraje. Y... Yo tenía... Yo tenía rato que no lo veía. Fui a su casa. Los dos terminamos llorando. Porque ya... Pues ya había fallecido su esposa. Y... La señora que lo cuida. Están sus hijos también, ¿no? Pero... Hay lapsos en los que no puede... No hay... No hay quien lo cuide. Entonces está esta señora que lo cuida, ¿no? Y que... Y siempre se acordaba, ¿no? Me decía... Estaba platicando con la señora. Y me decía que él había días... Como... Ay, ¿qué pasa con la muchacha? A ver cuándo viene. Y sí. Ahorita ya tengo rato que no... Que no lo veo. Este... Y tengo ahí pendiente una vuelta ahí con él, ¿no? Este... Y pues ir a platicar. Y también... Por ejemplo, cuando él vio el cortometraje. No lo había visto. Cuando lo vio... Pues fue así como... Este... El señor se quedó así de... Se quedó mudo, ¿no? O sea, todo es así como que... Fueron todos sus hijos, algunos nietos... A la presentación. Y estuvo bien lindo, ¿no? Al final de cuentas, pues es como regresar, ¿no? Esto... Este... Regresarles, ¿no? Lo que te brindaron, ¿no? Este... Y creo que... No sé. Yo estoy muy contenta con... Con... Con la forma en la que... En la que se dio todo, ¿no? Y también muchas veces sí. También soy una persona también bien desesperada. Pero también he aprendido, ¿no? De que todo lleva su tiempo. Y si en algún... Pues uno quiere como que... Ah, sí. Ya quiero... Ya quiero terminar esto. Pero también es como entender de que también uno... También... Hay... Entender como los procesos, ¿no? Que muchas veces no son inmediatos. Este... Y también... Pues es por algo, ¿no? También no sé. Como que también... A mí me... Me... Me llevó un tiempo como... Entender cuál iba a ser la dinámica del corto. Y también era como... También yo empezarme a soltar. Empezar a... A trabajar como... Yo realmente quería, ¿no? O sea, como... Como... Por eso también, por ejemplo, Varias de esas nubes. Hay unas que sí son de archivo. También empecé como... Ahí era como que empezaba como a voltear otra vez. Empezaba a voltear, ¿no? A... A mi propio archivo. Este... Entonces... Fue como algo lindo porque hay un cúmulo ahí de intereses ahí, ¿no? Que hay. Y creo que es... No sé. Siempre es como que tener esta curiosidad y voluntad, ¿no? Para... Para acercarte, ¿no? Ya sea a la foto o al cine, ¿no? Entonces... Este... Y también pues también tener este... Como esta cosa de... Pues de respeto también a la otra persona, ¿no? Que está... En este caso Ramón, ¿no? Que era como... Que te está contando parte de su vida. Algo... Algo... Algo fuerte. Entonces... Este... Pues creo que no... No hay otra manera, ¿no? De hacerlo más que con respeto. Y... Y... Como tener estos acuerdos también con él. O sea, de... De... Y respetar los mudos, ¿no? De poner ciertas reglas y es como que... Bueno, no va a acotar a eso, ¿no? Bueno... Eso es. Pues bueno, ya estamos así como próximos a la hora. Hay varias cosas bien interesantes que me parece como construyes la tensión, la tensión, bueno, los contrastes me parecen extraordinarios. Es decir, blanco y negro es así como muy fotográfico y hacia el final ya es color, entonces... Pero es como muy, muy, muy sutil. Entonces, sí, yo creo que cuando leí el título, las cosas no tienen paz, dije, ¿cómo Sama hizo una película sobre mi vida? Pero no, ya de que realmente no. Este, pues bueno, ya estamos así como llegando. Yo creo mucho que charlar, ya estamos llegando hacia el final. Siempre terminados como con un bonito pensamiento optimista sobre el cine, sobre la obra, sobre el cine fundamental. No sé si quieres, Camila, empezar a concluir. Espero que no se me corte otra vez. Bueno, fue bastante interesante ver cómo mezclas bastantes cosas, ¿no? O sea, los post-its, la pintura para tus procesos y es inspirador también para mí conocer estos procesos alternativos. Gracias por compartirnos. Muchas gracias. Sí, o iba a decir algo muy parecido a lo que Camila ya ha dicho, pero me gusta mucho aprender más sobre este proceso de escuchar a tu intuación y ir con este dedicación a lo que se necesita el proyecto y no tanto lo que dice el mundo del cine o tal cual cosa. Pues me gusta eso mucho. Muchas gracias, claro. Yo, bueno, disculpadme porque acá tuve un asunto que hacer con túnez, son demasiados y de repente... En el momento menos adecuado se ponen locos. Y bueno, pues perdón, Sama, pero bueno, ya escucharé la conversación cuando sobre este podcast. Gracias por aceptar la invitación y pues bueno, me aprovecho para invitarlos a que estén pendientes de las actividades del festival. Seguimos con la convocatoria abierta hasta ya no sé cuándo, pero todavía tienen un montón de tiempo para mandar sus cortometrajes. El 31 de julio. Exacto. Y tenemos también la convocatoria abierta para el encuentro latinoamericano de cine experimental amateur y huérfano. Que queremos que se convierta en una fiesta de todo el cine. Nuestra versión mexicana de los Orphans, el Orphans Film Symposium, puede ser nuestra versión latinoamericana. ¿Qué más? Vamos a dar más talleres. Tenemos en puesta pronto la convocatoria para el Día Mundial del VHS. Estamos preparando precisamente Samail, que es parte del equipo que está trabajando en el homenaje al 9.5. Que pronto tendremos noticias. También estamos trabajando para hacer una celebración homenaje al 16mm, que este año cumple 100 años. Allá el maestro Bunt está precisamente planeando qué vamos a hacer. Y bueno, un montón de cosas, la verdad. Por favor, suscríbanse a este canal, denle like, compartanlo. Vean todos nuestros shorts, tenemos nuestro canal de TikTok, en donde el maestro Bunt se ha dedicado a responder y a reaccionar a otros videos en donde de repente no tienen idea de la sección experimental, pero se atreven a decir que el maestro Bunt se pone en su lugar. Vamos a hacerle un poco más sensacionalista de la sección. Y nada, entonces, gracias maestro Bunt de nuevo por el interno de este programa, aunque me lo haya perdido el día de hoy. Perdón, Sama. No, no te preocupes, la verdad que muchísimas gracias. Yo estoy bien contenta. A mí para haber como dado o no sé, haber llegado al planeta ultracinema para mí ha sido como todo un suceso. La verdad, para mí como, alguna vez habéis escuchado cuando encuentras a tus pares, digamos como que esa ocasión fue así como, wow, no sé, hay muchas cosas en las que coincidimos, otros también con las que tal vez no estás de acuerdo, eso, pero sí, es una forma, me encanta, esa forma tan amena, tan, pues sí, esa como respetuosa también sobre todo eso, y que cada quien está súper enamorado del cine, que la verdad es súper contagioso, la verdad, a mí me ha encantado estar ahí cerca de ustedes. Gracias, gracias, Sama. Maestro Bunt. Y a nosotros también, conocerte y hemos coincidido, y yo creo que sí hay más puntos de coincidencia que de... De diferencias, y pues hemos estado también pendientes de tu proyecto sobre la isla de los cedros, y bueno, compartes en este trabajo cosas interesantísimas que yo no conocía, como los japoneses, todo esto, me pareció, me pareció bien interesante cómo rompiste con el paradigma del documental. La verdad es que tu proceso es bien, bien interesante, ya había oído lo de los post-its, pero te voy a citar mi trabajo en algún momento, porque creo que es una dinámica, Gracias por compartirnos un poco de tus secretos, de las dinámicas de producción, de cómo lograste hacer este trabajo, que la verdad me pareció súper, súper interesante, muy intenso. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Camila, y por supuesto, tus amas, es un gusto poder platicar contigo. Creo que creo que quedan como muchas cosas en el tintero, pero siempre pasa, siempre nos pasa lo mismo, pero eso está padre, porque podemos seguir platicando de más y más cosas. Entonces, gracias a quienes nos escuchan semana a semana, y pues nos vemos en la próxima. Ah, espérame Antonio, antes, se me olvida, además, perdón, que interrumpa la despedida, está bien, porque el que no quiere... Mucho se despide. Este, pues, hacerle una atenta recomendación a todos nuestros colegas que nos escuchan, que cuando hagamos algún evento, y los invitemos, o sea, sobre de ellos, sobre su trabajo, pedirles encarecidamente que lo menos que pueden hacer es repostearlo, compartirlo, ponerle tantita atención, porque todo ese trabajo que se hace para compilar tu trabajo, para compilar el de varios colegas, y armar una curaduría, armar una selección, pues, digo, evidentemente, no tiene precio, porque lo hacemos de buena onda, ¿no? Juntarla en películas de alguien, y que se proyecten en otra parte del mundo, pues, eso, eso es parte de la labor del festival. Pero, pero, de repente, pues, no está chido que ni siquiera se tomen la molestia de repostearlo, aunque no estén en la misma ciudad, pues, se me hace, se me hace mala onda. Pero, bueno, pues, ahora sí que cada quien, solo encarecidamente pedirles que lo hagan, y también que, este, que contesten los correos, porque igual, estamos aquí rogándoles porque sus películas estén en lugares como el Canal 22, su canal de televisión abierta, va a estar una selección de películas ahí, y de repente la gente no, no, no es capaz de contestar un correo, pues, bueno, ellos se lo pierden, nada más estén atentísimos, porque estamos moviendo las aguas muy, muy severamente, para que colocara el cine experimental en donde quiera que nos den chance. Y ya, ese era mío. Y yo creo que es un mensaje importante para la comunidad, que luego se pasa por alto estas cuestiones, que es muy importante. Pero bueno, así pasa. Pues, una vez más, gracias a la invitada, y nos vemos en la... Adiós. Estén muy bien. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita voymeacoffee.com barra ultracinema, y compra un boleto para apoyar a nuestra causa, y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Estás escuchando. Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Camila Perales, Claire Kennan, Antonio Bunt, y Michael Ramos-Sarayzaga. Nada es original. Es una producción del Festival Ultracinema. Adiós. 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 Gracias.